La verdad que feliz por la oportunidad que me dieron de pelear con, nada más ni nada menos, con la número uno de Super Gallo, así que es una experiencia única, hermosa y bueno, y se aprende mucho, ¿no? Es un rival dura, ¿no? Sí, la verdad que es muy dura. Es Jackie, es la número uno. Creo que cualquier boxeadora le gustaría pelear con ella porque es dura, va siempre para adelante y nada, me dejó una linda experiencia. Me contaban que tuviste poco tiempo para entrenarte y para afrontar el desafío, pero le pusiste muchas ganas, ¿no? Sí, en realidad, bueno, nos estábamos entrenando para hacer la unificación del título. Yo soy campeona interina de la OMB de Gallo. Me avisaron más o menos 20 días y me dijeron, hay una posibilidad de pelear con Jackie, ¿qué te parece? Hay que subir de peso. Sí, vamos, vamos, es la número uno y no iba a dejar pasar la oportunidad. Y aparte es algo que creo que a cualquier boxeador lo hace fuerte. Ahora se viene a seguir entrenando, pero entrenar realmente duro porque sé que me falta aún. Y bueno, volver a mi categoría y seguir en Gallos para ver si puedo unificar mi título. En realidad es una boxeadora que arriba los golpes no lo sentí, abajo pega durísimo. En el quinto round sentí una mano abajo en el hígado y le dije a Bruno, ¿sabes qué? Esa mano me entró justo. Le digo, y me dice, bueno, vamos a caminarlo, vamos a ver. Y cuando ya me vio de que volvió a hacer otra vez, volvió a entrar otra vez la mano, ya dijo, listo, hasta acá llegamos y ya probamos lo que teníamos que probar. Ahora yo peleo en 53 kilos y medio, así que volver otra vez a mi categoría. ¿Es muy difícil eso? No, 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 porque yo cuando me fui de acá a pelear con Jackie ya estaba pesando más o menos 54 kilos, estaba ya casi en mi categoría, me estaba peleando para hacer la unificación de mi título.